Jari Pelleras con Bachimino, ya lo tienes, vámonos viejo, ándale Ándale pues, ya lo tienes, se llama Jari Pelleras, vámonos Le gustan mucho los jaripeos, y por supuesto también los rodeo Le gustan mucho los jaripeos, y por supuesto también los rodeo Son las peligrosas, Maripelleras, y las chiqui baby Maripelleras, y son todas ellas, Maripelleras, Maripelleras del corazón Piden guapango, piden corrido, para jugar a todos sus amigos Piden guapango, piden corrido, saludar a todos sus amigos Son las peligrosas, Maripelleras, y las chiqui baby Maripelleras, y son todas ellas, Maripelleras, Maripelleras del corazón De los temas guapangueros, pásale por ahí mi racita que viene llegando El baile es totalmente gratis Son muy alegres y muy bonitas, siempre les gusta vestir vaqueritas Son muy alegres, muy bonitas, siempre les gusta vestir vaqueritas Son las peligrosas, Maripelleras, y las chiqui baby Maripelleras, y son todas ellas, Maripelleras, Maripelleras del corazón Piden guapango, piden corrido, para saludar a todos sus amigos Piden guapango, piden corrido, para saludar a todos sus amigos Son las peligrosas, Maripelleras, y las chiqui baby Maripelleras, y son todas ellas, Maripelleras, Maripelleras del corazón Música Le gustan mucho los jaripeos y por supuesto también los rodeos Le gustan mucho los jaripeos y por supuesto también los rodeos Son las peligrosas y las chiqui baby y son todas ellas Maripelleras de corazón, son muy alegres y muy bonitas Siempre le gusta vestir vaqueritas, son las chiqui baby y las peligrosas Y son todas ellas, maripelleras de corazón Andale pues seguimos bailando por ahí, para todos ustedes se llama El Polvorete Si ya lo tienes, vámonos y venos hasta Santa Ana, mi Aguatlán Música Pudiera tener la dicha que tiene el gallo, rájate puchichín, el gallo sube Música Saca su polvorete, rájate puchichín, se sacude Música Saca su polvorete, rájate puchichín, se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te comas Música Pudiera tener la dicha que tiene el gallo, rájate puchichín, el gallo sube Música Saca su polvorete, rájate puchichín, se sacude Música 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 Saca su polvorete, rájate puchichín, se sacude Música 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 Música